Hola, hola, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a Leo Tu Vida. Hoy les traigo una clase de tipo restaurativa, específicamente para ayudarnos a aliviar los dolores en los riñones. También sirve para si tienes dolor en la lumbar o en la siarca. Consejo, toma dos litros de agua diario, eso ayudará a buen funcionamiento de nuestros riñones y también que estén hidratados. Al finalizar el video, te voy a dejar la información de la serie de yogas restaurativas, un programa que no te puedes perder. Por allá te espero. Una vez listos, vamos a comenzar. Ok, listos, vamos a ir a la pose del niño, pero vamos a dejar las piernas abiertas lo más que podamos. Vas a sentir un poquitico abertura de caderas, pero se va a sentir súper liberado también. Con las palmas vamos a ir abajo, extendiendo acá específicamente nuestra espaldita frente al suelo y quedamos relajando, haciendo la conexión con la práctica. Aquí, observa, siente, todo y todo lo que es lumbar, se relaja la espalda y nos enfocamos en la respiración. La respiración que nos va a ayudar a mantenernos presentes, nos va a ayudar al enfoque de la liberación del dolor. Y nos va a mover la sangre para brindarnos mejores energías, depurarnos. Así que relajate, disfruta. Respira. Inhala. Exhala. Extiende bien tu bracito para sentir el alargamiento de la espalda. Inhala. Exhala. Exhala. Con tus palmas de las manos, te vas a ayudar el corporal. Lento, lento. Cierra pierna. Y nos vamos a ir a cuatro puntos, cuatro apoyos. Alíñate. Palmas alineadas a los hombros, rodillas alineadas a las caderas. Acá vamos a ir de gato a vaca y el enfoque con la respiración recuerda. Tomamos aire. Batilla el pecho. Oñequipito hacia arriba. Trata de llevar una mirada hacia tu abdomen. Botas aire abajo. Cabecita atrás, te delatas. Muy bien. Inhala. Arriba. Exhala hasta abajo. Y abro todo despacito. Si a veces tienes mucho dolor, molestia, trata de hacer las respiraciones más profundas que te van a ayudar. Arriba. Arriba. Trata de estirar el cuello. Inhala. Muy bien. Acá vamos a llevar la pierna, rodilla derecha hacia el abdomen lo más que podamos. Y codo hacia adentro. Tratando de juntar codo izquierdo con rodilla derecha. Y la espalda se enjoba aún más. Nos devolvemos atrás. Extendemos. Mano, brazo izquierdo hacia adelante. Pierna derecha atrás. Respira. Y nuevamente tratamos de juntar. Muy bien. Alargas. Una más. Juntas. Lo más que puedas. Abajo. Relaja. Y cambiamos. Extendemos manos, brazos, derecho, pierna izquierda atrás. Respiramos. Tratamos de juntar ahora codo derecho con rodilla izquierda. Alargamos. Bó, dando aire. Inhalamos. Inhalamos. Exhalas. Alargas. Un poco de equilibrio también. Nuevamente juntas. Alargas. Abajo. Relajamos. Y vamos a volver a hacer tres gatos. Con la respiración. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Una más. Abajo. Muy bien. En esta misma posición, las piernas no se mueven, solo se van a mover brazos. Vas a bajar con tus palmas de las manos, extendiendo espalda, extendiendo ambos brazos. Atrás, cachorro, extendido, tratando de llevar el pecho hacia el suelo. Mirada hacia adelante y van a sentir otro tipo de trabajo en lumbar, espalda, en nuestros hombros. Respirar. Y acéptate, haz lo que puedas hacer, ¿ok? Escúchate primeramente. Con palmas de las manos, nos vamos a ayudar a devolver. Seguimos en cuatro puntos. Ok. Y acá, vamos a hacer una costura un poquito rara, pero muy pobrecedora. Vas a llevar manito, brazo derecho, pote bajo del izquierdo, tratando de dejar completamente el hombro pegado al suelo. Mano, brazo izquierdo por encima de la cabeza. Y aquí, te relajas. Siente el estiramiento desde la lumbar, la espalda. Y vas a quedar haciendo tus respiraciones. Enfocándote. Concentrándote. Respira. Con tu palma de la mano izquierda, apoyada, te vas a ayudar a devolver. Vuelves a cuatro puntos y vamos a ir hacia el otro lado. Mano, brazo izquierdo, pote bajo del derecho. O hombro izquierdo del suelo. Mano, brazo derecho por encima de la cabeza, en línea recta. Relajamos, respira. 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 Con tu palma de la mano derecha, te ayudas a devolver. Muy bien. Acá vamos a llevar el cuerpo completamente boca abajo, despacio, lento. Palmas y antebrazos al suelo, bien pegaditos. Y acá vamos a hacer la pose del esfinge. Acá se abre, se le eleva el pecho, hombros atrás. Y no se debe sentir ningún tipo de tensión en la lumbar, ¿ok? O quizás muy, muy, pero muy leve. Con una respiración profunda, abre tu pecho. Y vamos a hacer una mirada por encima de nuestro hombro izquierdo. Vista lo más atrás que podamos. Nos deboquemos al centro, abajo, relajamos. Tomamos aire. Abrimos pecho, hombros atrás. Mirada por encima del hombro derecho. Vista lo más atrás. Respira. Te devuelves al centro. Abajo, relajamos. Inhalas. Abre el pecho. Abre, 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 abre. Relajas. Y con tus palmas te vas a ayudar a volver. Te devuelves lento. Y acá vamos a hacer de las piernas. Piernas estendiditas. Glúteos hacia afuera. Espalda recta. Acá dejamos pierna izquierda extendida. Derecha hacia nosotros. Planta del pie derecho pegada al muslo izquierdo. Acá pose del sauce. Vas a sentir otro tipo de estiramiento en la zona que estamos trabajando hoy. Arriba, manito, brazos. Y vas a ir hacia adelante. Por favor, no encordes simplemente para llegar al pie. Si ahora mismo no puedes llegar, falta flexibilidad, es normal. Puedes dejar los manitos en el muslo o un poquito más abajo en la pierna. Pero el enfoque es en extender la espalda. Quien pueda, quedamos. Disfrutando de la respiración. Te devuelves. A tierra. Continua. Sigue. 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 tiende, izquierda doblada, abres pecho, arriba manito brazos, hacia adelante recuerda una opción es pata recta, segunda opción o tercera opción si puedes llegar un poquito más al abajo. Se devuelve hacia arriba, manito brazos, botas aire, muy bien, acá va a dejar las piernas un poquito semis abiertas, llevamos manitos debajo de los muslos, espalda recta, vamos a hacer una respiración bien profunda, llevamos pecho hacia adelante, espalda hacia larga y todo lo que es lumbar también se favorece, botas aire, para brilla el pecho, brazos se extienden, columna se acerquea y lo combinamos con la respiración, ok, tomas aire, adelante, vamos, 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 abre tu pecho, estírate, botas aire, inhala, adelante, exhalas, inhalas, adelante, exhalas, adelante, adelante, atrás, adelante, atrás, atrás, y más, atrás, atrás, muy bien, acá te vas a ayudar a ir al suelo, espaldita pegada, completamente atrás, hombros también, una vez en posición, dejas la pierna izquierda extendida, la derecha la vas a llevar hacia ti, palma de la mano izquierda, a la rodilla derecha, y pasamos la pierna de la derecha por encima de la izquierda, haciendo una torsión, vista hacia los deditos de la mano derecha, una torsión súper favorecedora, que alivia, observa, y sigue respirando. de decoración estén con una torsión, deja en laлюдida de la izquierda, América Latina Highlander, y deja en laилиa de la cerda de los deditos de la industria, la izquierda de la dorje, estén con una torsión, la izquierda hacia nosotros, palma de la mano derecha, rodilla izquierda, dos y uno, y nuevamente estén con una torsión, Queda por tus respiraciones de fruta. Queda por tus respiraciones de fruta. Queda por tu respiración con las piernas y vas a sentir como un leve masaje ahora mismo en todas estas zonas que estamos trabajando. Hazlo lento, despacio, cierra tus ojos. Respira. Inhala. Exhala. Quedas al centro y vamos a hacer rotación por el otro lado. Si te fuiste por el derecho, arriba por el izquierdo. Una rutina bien relajante. Regresa por latín. mano, muy bien, quedas al centro, vas a contar ambos, planta de los pies, vas a quedar con piernas un poquito abiertas, hombros pegaditos y vamos a relajar por un instante, dirigiendo toda nuestra atención a las zonas que estamos tratando de restaurar, limpiar, mantener de presente, relaja tu rostro y nos vamos a relajar unos segunditos acá, simplemente observando el efecto de la práctica, observando nuestras respiraciones, aceptando nuestro cuerpo, aceptando nuestra mente inquieta, nuestras emociones, inhala, exhala, mantente presente, volando orgulloso, en nuestros riñones también se guardan emociones, o mejor dicho, se queman las emociones, emociones como la ira, la furia, la rabia, el estrés, hace que nuestros riñones se debiliten, se sequen, no es necesario, no es necesario, no es realizar actividades físicas y mentales que nos hagan vibrarnos de todas esas emociones y sentimientos, como es el yoga, así que esta clase cumple de su función, con esta relajación al finalizar también, date la oportunidad de liberarte, de sanarte, con ojitos cerrados aún, va a ayudarte a cerrar tus piernas, cierra, no más si sientes, un poquito de tensión en tus caderas y el ojitos, abre tus ojitos, muy bien, y vas a ayudarte a levantar, hazlo a tu ritmo, muy bien, hemos terminado la clase, vamos a llevar manito frente al corazón para agradecer, namasté, espero esta sesión te haya servido de utilidad, como te dije al inicio de la clase, quería recomendarte nuestra serie de yoga restaurativo, aquí tienes un programa excelente con prácticas de este tipo restaurativo, para diferentes partes del cuerpo, desde el sistema nervioso, digestivo, circulatorio y mucho más, no te lo puedes perder, lo tienes en la descripción de este video, por acá te voy a dejar mis sus redes sociales, para que me puedas seguir también por allá, siempre dejo consejitos muy útiles sobre la práctica de yoga, sería recomendable que compartas con amigos, familiares, conocidos, para que ellas también se unan a practicar yoga, nada mi yogui, súper contenta que me hayan acompañado, pero sobre todo feliz que le des yoga a tu vida, nos vemos pronto.